¿Recuerdas la primera vez que vine aquí? Dije, el tipo de hombre que admiro es Gary Cooper, el tipo fuerte y silencio. Y todos los americanos, todo lo que hacen es llorar, confesar y comprender, un montón de malditos, malditos. Y ahora soy uno de ellos, un paciente. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Y en el día de hoy vengo con un nuevo video de The Sopranos, pero será algo diferente. Estaba investigando sobre psicología orientada a los hombres y me encontré con la página web Men's Health Forum. Estuve dándole una ojeada a varios artículos y me encontré con uno que me maravilló solo con el título. Lo leí, me gustó, lo sinteticé lo mejor que pude y también lo traduje para ustedes de la mejor manera posible. De cualquier manera tendrán el artículo original en la descripción del video. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. El título original es What can Tony Soprano teach men about therapy? ¿Qué puede enseñar Tony Soprano a los hombres sobre la terapia? Y los autores son los psicólogos John Berry y Martin Seeger. Algunas partes me gustaron y otras partes no estoy tan de acuerdo, pero me pareció muy interesante incluso las partes en las que no estoy tan de acuerdo. Todo lo que vaya de aquí en adelante, ya saben, es el artículo. No es mi opinión, es la percepción de estos dos psicólogos. Es más probable que los hombres repriman sus sentimientos hasta que estallen o exploten. Por esta razón se ha sugerido que los Soprano por fin han proporcionado un buen modelo a seguir para la salud mental de los hombres. Porque es la primera serie dramática de televisión importante que muestra a un hombre, nada menos que un jefe gangster, que va a un terapeuta. Un hilo clave a lo largo de la serie fue la psicoterapia del protagonista Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey y un macho arquetípico. El programa fue muy aclamado e incluso ganó un premio de la American Psychoanalytical Association. El profesor de psiquiatría, el Dr. Glenn O. Gavard, ha afirmado que más hombres comenzaron terapia como resultado del programa. Si esto es cierto, ¿qué tipo de expectativas podría generar? En este artículo tratamos de explorar esta pregunta usando tres reglas antiguas de la masculinidad de Martin Seeger, que conforman un guión que los hombres deben cumplir según los estándares de la sociedad. Un hombre de verdad debe ser un luchador y un ganador. Un hombre de verdad debe ser proveedor y protector, especialmente para mujeres y niños. Un hombre de verdad debe conservar el dominio y el control en todo momento. Estas reglas son rígidas y si se rompen pueden conducir a una sensación catastrófica de fracaso y vergüenza en los hombres, que a su vez puede conducir a acabar con sus vidas. Tales reglas de género existen tanto para hombres como para mujeres, pues aquellos que sentían la necesidad de ser un luchador y un ganador o un proveedor y protector eran significativamente más propensos a tener pensamientos suicidas. Entonces, ¿qué sucede si, teniendo en cuenta estas reglas, examinamos temas claves que surgieron en lo soprano? Además, ¿qué podría pensar un hombre que esté considerando ingresar a terapia sobre cómo se exploran esos temas en lo soprano? Paternidad Quizás porque perdió a su propio padre muy temprano, se muestra que Tony es muy macho en la paternidad, que controla o critica en lugar de alentar a su hijo Anthony Jr. Gran parte de esa experiencia como padre plantea problemas con los que los espectadores pueden relacionarse. Por ejemplo, haz lo que digo, no lo que hago. Tener éxito en la paternidad es una parte clave del cumplimiento de las reglas de masculinidad. Ganar, proveer y mantener el control. Y esto significa que un hombre realmente puede resultar herido por los fracasos con sus hijos. Quienes tienen problemas con sus hijos o padres quizás se sentirían alentados a buscar terapia para hablar sobre esto. Pero al mismo tiempo, no se describe a la terapia sobre Tony Soprano como exitosa al final de la serie. Masculinidad La banda de Tony Soprano es hipermasculina de una manera que puede atraer especialmente a los hombres que se sienten desmasculinizados o que buscan un fuerte sentido de identidad masculina. Aunque altos niveles de homofobia se describen en Los Soprano, para los hombres que piensan en buscar terapia para problemas relacionados con la sexualidad, hay algo de aliento en el hecho de que el propio Tony Soprano, un hombre que describe la homosexualidad como un crimen sin víctimas, esté buscando terapia. La renuencia inicial de Tony a buscar terapia se muestra en la cita al comienzo de este artículo. O bueno, hago paréntesis, en este caso, al inicio del video. Y esto quizás ofrece a los espectadores un modelo realista del conflicto que podría alentar a los hombres en la vida real a lidiar con la idea de buscar ayuda. Además, el apoyo entre pares y el conflicto sobre la búsqueda de ayuda se modelan de manera realista. Porque una vez que da el valiente paso de decirles a los tres miembros centrales de su pandilla que ha estado en terapia, dos de ellos aceptan y uno comparte que él también ha estado en terapia. El más joven y testarudo de la tripulación, Christopher, no lo apoya, una reacción que le da realismo al escenario. Hay muchas formas en las que los hombres de hoy en día pueden sentirse desmasculinizados y estas se pueden ver en términos de fallas en el cumplimiento de las reglas de género. Por ejemplo, un hombre puede estar desempleado, por lo tanto no proporcionar o proveer, y deprimirse, por lo tanto no puede controlar sus emociones. Los hombres en situaciones como estas pueden inspirarse al ver a Tony Soprano, un macho alfa que muestra vulnerabilidad y busca ayuda. La violencia de los hombres contra las mujeres es, con razón, citada regularmente en los medios de comunicación como un crimen repugnante. Sin embargo, la violencia de las mujeres contra los hombres es relativamente invisible. Quizás sorprendentemente, dados los estereotipos sobre la violencia doméstica, Tony Soprano es retratado como una víctima de la violencia doméstica, no como un perpetrador. Por ejemplo, después de que Soprano no se presenta a la competencia de natación de su hijo, Carmela le arroja un objeto y procede a golpearlo con los puños. A sí mismo, sus novias le provocan arrojándole objetos. Aunque Soprano menciona la violencia doméstica en su terapia, este tema nunca se explora, quizás en parte porque la violencia es eclipsada por la escala de la otra violencia en su vida. Además, es poco probable que Soprano, como muchos hombres víctimas de violencia doméstica, acepte la idea de ser una víctima a manos de su esposa. Irónicamente, este poderoso jefe de la mafia es impotente frente a las mujeres en su vida. Quiere una mujer que lo cuide, pero dice que todas les rompen las bolas. Habría sido muy interesante ver cómo Soprano se las arreglaba para que lo ayudaran a verse a sí mismo, no solo como un perpetrador de daño a los demás, sino también como una víctima, no solo de la violencia doméstica a manos de su esposa, sino del abuso emocional de su madre. Mujeres Gran parte de la terapia de Soprano se centra en su relación con su madre, que es hostil y manipuladora, y utiliza la culpa, el ridículo y la vergüenza como una forma de controlar a los demás. La doctora Melfi sugiere que su madre tiene un trastorno de personalidad. Carmela, la esposa de Soprano, lo apoya, al menos superficialmente, como ama de casa, pero le expresa su frustración con regularidad. Aunque se hace de la vista gorda, ocasionalmente lo reprende por ser mujeriego y finalmente lo deja por eso. Sin embargo, ella también tiene un ojo errante y solo la falta de oportunidades le impide ser infiel. Las novias de Tony son exigentes y abusivas. Y aunque Tony Soprano tenga un fuerte vínculo emocional con su hija Meadow, su actitud adolescente y su inminente independencia son una fuente de dolor para él. En términos de las reglas del género masculino, está claramente retratado en la serie que la masculinidad y el sentido del control de Tony son continuamente socavados por su madre. Por lo tanto, los espectadores masculinos podrían identificarse con su lucha por estar a la altura del guión y defender o afirmar su masculinidad. También se puede decir que ver a un personaje masculino fuerte que busca ayuda para asuntos relacionados con las mujeres, desafía el antiguo guión de género e inspira a otros hombres a hacer lo mismo. La representación de la terapia en Lo Soprano El tipo de terapia que se utiliza en Lo Soprano es la terapia psicoanalítica. Tony ve a la doctora Melfit dos veces por semana durante 50 minutos durante varios años y paga de su propio bolsillo cada vez. Un hombre en el Reino Unido que busca tratamiento en el Servicio Nacional de Salud probablemente pasará a una larga lista de espera, al final de la cual recibirá seis sesiones de terapia cognitivo-conductual centrada en objetivos. Estos dos tipos de terapias, psicoterapia y TCC, son muy diferentes y un hombre en el Reino Unido que espera algo como la experiencia terapéutica descrita en Lo Soprano se llevaría una gran sorpresa. Lo Soprano pueden ofrecer un modelo pesimista de terapia en el que Melfit finalmente decide que Tony es incurable, no solo porque sus ataques de pánico se repiten, sino porque ella llega a creer que es un psicópata incurable. Para el espectador, las luchas de Soprano con la masculinidad posiblemente estén siendo caricaturizadas y patologizadas. Y hay un signo de interrogación sobre si Soprano es un psicópata, dado cuanto se preocupa por al menos algunos miembros de la familia. También está la cuestión de si es posible una psicoterapia genuina con un criminal, dadas las limitaciones en la divulgación del cliente y los problemas de confidencialidad relacionados con las actividades ilegales. Lo Soprano ofrece algo de esperanza. Si los hombres no buscan terapia porque representa una admisión de debilidad que socava su identidad masculina, entonces el hecho de que el macho Tony Soprano sea retratado buscando terapia debe ser algo bueno para desafiar actitudes y promocionar un modelo a seguir para los hombres. Por otro lado, el resultado de la terapia de Tony Soprano al ser etiquetado como psicópata y rechazado como un paciente adecuado, da un mensaje muy diferente y menos alentador sobre los hombres en terapia. Si bien lo Soprano pierde varias oportunidades para mostrar la vida emocional masculina de una manera más realista, utiliza el drama y la comedia de manera poderosa para explorar el estado de la masculinidad en el mundo moderno. Esperamos que el hecho de que la terapia de Tony no termine con éxito no sea el mensaje final de esta aclamada serie de televisión. Aunque sería ingenuo pensar, sugerir, que las campañas de promoción de la salud mental para los hombres deberían utilizar a Tony Soprano como su imagen, es interesante considerar si una forma alternativa de terapia, algo más centrada en el hombre, podría haber sido más adecuada para él. Hay razones para desarrollar modelos de terapia más sensibles al género para los hombres, pero mientras tanto, el éxito de lo Soprano ofrece alguna esperanza de que el ideal masculino puede evolucionar y convertirse en una carga menos pesada, no solo para los hombres, sino también para las mujeres que comparten sus vidas. Y hasta aquí llega el artículo. Me gustó muchísimo por el hecho de que es una perspectiva de psicólogos. Uno podría intuir ciertas cosas, pero al menos yo no tengo los conocimientos técnicos para hablar en esta clase de términos. Y además, no solamente es que se hace un enfoque a los Sopranos como serie, sino también cuáles son las consecuencias positivas que podría generar el ver una serie como esta. Y un hombre muy fuerte, muy viril, muy masculino, buscando ayuda porque simplemente no puede con los problemas de su vida. Pero lo voy a dejar hasta aquí y de verdad agradezco muchísimo que escuchen estos videos, que los vean, que los compartan. El gran propósito de este canal para este año es llegar a los 20.000 suscriptores. Así que estaría muy, muy, muy agradecido que compartan, que compartan este canal con sus amigos, con gente que conozcan, que tal vez les interese la historia, la política, el tipo de análisis que hago sobre las series y las películas. Y si les gustó el video, recuerden darle like, comentar su opinión, que yo siempre leo todas las opiniones que me dejan en los comentarios. Y bueno, si quieren formar parte de Estaludos, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!